En primer lugar, cogemos la pantalla facial de policarbonato y la diabema. Introducimos las flechas de la diabema en las ranuras inferiores de la pantalla de policarbonato de izquierda a derecha. Tenemos que escuchar un clic. Después doblamos la parte superior de la pantalla de policarbonato e introducimos la flecha por la primera ranura de la parte superior para después fijarla con la segunda. Por último, introducimos la cinta elástica por las ranuras posteriores y la agrapamos según el tamaño de la cabeza.